El doctor en ciencias, Pedro Mas Bermejo, ha estado muy ligado a los desvelos de Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. En Cienfuegos, el vicepresidente de la Sociedad de Higiene y Epidemiología en el país, actualizó sobre la incidencia del virus y la nueva variante Omicron. La experiencia internacional le está diciendo que hay más morbilidad, pero la gravedad es muy poca. Todos los datos que hemos visto van por ese camino. Una de las cosas que nosotros hacemos como grupo diariamente es ver la situación mundial, para ir comparando cómo se va moviendo la epidemia y precisamente eso es lo que hemos hecho en los últimos tiempos. El experto explicó acerca de la posición de Cuba ante la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Estamos poniendo los refuerzos y además de los refuerzos ya hemos vacunado, a diferencia de otros países, hemos vacunado a toda la población pediátrica, los niños en las escuelas, todas esas cosas. Y eso nos lleva a tener una protección muy grande y nunca se puede perder el número de casos que tuvimos en la epidemia. Y también nosotros que es alrededor de un millón de casos, que eso es una inmunidad natural que le da la propia enfermedad a las personas que la hayan padecido. Esa es la situación que hay, hay que estar siempre atentos, esto es una enfermedad muy compleja, la vida nos lo está demostrando día a día. Se imponen otros retos para la ciencia universal, novedades acerca de un virus al que los profesionales cubanos vigilan de cerca. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.